y namaste seres divinos bienvenidos a canal taro medio mi nombre es macarena muy bien amores de mi corazón vamos a comenzar contigo me están hablando de hace rato cuando estaba intentando entrar en tu energía en el día de hoy para darte tu mensaje de autoconocimiento de romance de tu poder si en este canal de tarot tan peculiar digamos trabajando con una medio en ostensiva diferente de forma diferente si a veces puede usar bastante estricta pero a veces es necesario como le digo como es que dice clara del oriente clara del oriente para los nuevos es la gitana que me asiste en el tarot si trabajo con entidades de luz muchas soy de la religión de un panda de brasil soy uruguaya lo cuento para los que no me conocen si seres divinos ustedes que ya forman parte de la comunidad sigan de largo o simplemente escuchen porque a veces las partes del inicio de los vídeos y donde yo transmito mucho conocimiento y a veces hasta les cuento una historia personal y a partir de las historias personales de una medio ustedes pueden aprender muchísimo entonces nunca se pierdan por favor estos pre inicios antes de la campana porque una vez me dejaron un comentario que iban directamente cuando veían que yo estaba tocando la campana porque sabía que empezaba la lectura y se están perdiendo la parte más importante sí pero cada uno lo hace como quiere bien lo que estaba diciendo que me están hablando de gurús de maestros de algo así vamos a ver si resuena con lo que sale hoy para ti en este en este momento si va campana seres divinos para los nuevos la campana es una energía de alta frecuencia y yo siempre aconsejo tomar esa energía es a ese punto de fuerza que está aquí a tu disposición para que agradezca porque como es tan rápido este sonido este esta frecuencia no da mucho el tiempo para ponerse a rezar oa manifestar entonces simplemente agradezcan porque cuando ustedes agradecen desde el alma desde el corazón desde las entrañas yo les puedo asegurar que su vida comienza a cambiar porque porque cambia tu frecuencia cambia tu actitud frente al mundo y frente a lo que te está pasando si la campana i muy bien qué preámbulo les mande seres divinos qué preámbulos bien miren lo que te salió de principio la abundancia esta carta habla de muchas cosas de estudios de sabiduría de haber controlado el ego no de que estás en camino de tener una abundancia estas primeras cartas son referentes a tu espíritus y a tu alma lo que tú realmente está y en tu subconsciente que tú a veces ni siquiera lo entiendes tú vas por un camino más grande y me gusta eso se saben que yo peleo con ustedes por eso me gusta cuando una persona se empeña se fortalece para ir en búsqueda de una grandeza y no considerarse un poca cosa poca cosa basuras no seres divinos ustedes tienen la capacidad de ser lo que ustedes quieren ser o crear lo que ustedes quieren crear aquí hay una persona que seguramente eres tú que va en camino a esa abundancia no solamente material sí que es muy probable también vamos a depender de nuestras cartas siguientes pero si de una abundancia en cuanto a tu paz en cuanto a lo más invaluable en este mundo que es tener el ego controlado tener la mente afirmada cuando tú afirmas tu mente y sabes controlar esos malos pensamientos que te retuercen literalmente te retuercen si te retuercen y te retuercen las emociones y que sucede una vez que tú te retuercen en pensamientos negativos tus células lo captan y se enferman seres divinos la enfermedad viene desde ahí desde tu mente hacia las emociones y viceversa vamos a ver qué sigue energía para mis amigos por favor energía para mis adivinos la luna no tenemos el caballero de bastos que habla de la lentitud en este tarot habla de la lentitud generalmente no lo es en otros pero tenemos las vidas pasadas impresionante y esta carta que me salió acá que me saltó que ahí es donde estaba escuchando yo el tema del maestro el gurú escuchaba yo alguien muy sabio bueno como te dije antes vas camino aunque sea lento vas camino a descubrir tus dones o vas camino a descubrir tus grandes capacidades que te hacen distinto te hacen diferente a cada uno cada uno de nosotros somos diferentes en nuestras capacidades de lo que hemos aprendido en vidas pasadas y llega un punto en la vida en que esas habilidades si tú habilitas comienzan a recuperarse o a prevalecer algunas sobre otras y entonces aquí tú estás tú estás en camino de buscar o de encontrar esas habilidades tan especiales que te hacen único y son habilidades majestuosas y son de maestro son de maestro en alguna área en la que tú dominas cada uno dominamos diferentes áreas no podemos ser maestro de todos de todo lo mismo si no sería una sociedad media ridícula no media bastante como dice mi hija hablando de mi hija les cuento que si ustedes quieren una lectura privada quizás estas lecturas son generales y ser vino qué pasó con ese 3 de espada y veníamos también qué pasó aquí acá o acá va a haber un conflicto contigo mismo si es como que vas a tener un conflicto de de liderazgo si un conflicto pero no con nadie sino contigo es como que tienes o vas a tener un obstáculo que vencer desde tu ego desde tu desde tu ego en el sentido de a ver cómo te lo explico claro ok entendí paradigmas obsoletos me dicen paradigmas obsoletos si vas a tener que luchar un poquito con cuestiones tuyas porque tengo la luna acá tengo vidas pasadas cuestiones tuyas que probablemente en este momento todavía no las entiendas y vas a derramar alguna lágrima yo no te miento aparte el diseño lo dice es como que te vas a dar contra realidades cuando uno empieza a abrir la conciencia ser divino te vas a dar contra realidades que completamente te van a dejar con la boca no abierta literalmente majestuosamente abierta porque vas a descubrir verdades que te van a molestar en principio es como que te molesta no haberte dado cuenta de algo tan básico te molesta no haberte dado cuenta de ciertas personas te molesta que estuviera estar ciego o ciega y es la realidad o sea cuando la luna sale a la luz cuando la luna tengo dos lunas acá cuando los misterios la una son los misterios ocultos y mira el papa cuando los misterios ocultos salen a la luz el vacío el 5 acá tiene que ver con todo aquello que son las estructuras está no significa que estás vacío significa que de ese vacío vas a entrar a la confianza es el hierofante sin querer queriendo me salieron dos cartas que la voy a dejar por acá porque el hierofante es muy importante para darlos para clarificarnos el tema si de que por ejemplo vas a tener una gran expansión como líder en lo que tú quieras hacer con mucha confianza vas a dar mucha confianza a las personas de ser divino bienes con mucho trabajo en ti mismo hay que ser valientes para trabajar en uno mismo y sacar los misterios afuera tú lo estás haciendo va a llegar un momento que vas a hacer o un líder espiritual o vas a tener una expansión en tu trabajo tan grande que vas a ayudar a muchas personas o vas a dar trabajo a personas o sencillamente vas a enseñar algo ancestral que tú sabes solamente eres tú el que sabe y va a enseñar a otros si vas a ser un maestro de lo que tú sabes interesante me están diciendo que vas a hacer vas a ser como un maestro divertido en el sentido a pesar de que tenemos un 3 de espada y dice que vas a ser un maestro que va a ser porque porque dicen esto porque la espiritualidad no significa que tengas que ser una persona seria y que no te no te sonrías no te diviertas no tengas humor es todo lo contrario si me dicen que tú vas a ser una persona muy divertida en tu forma de llevar tu mensaje o tu forma de enseñar lo que sabes puede ser por ejemplo un profesor universitario maestro alguien que enseña algo y esa actitud que tú tienes tan alegre tan abundante tan rey de espadas rey de espadas perdón tan caballero de bastos tan rey de bastos tan con movimientos y como como muy carismático muy carismática y llevando tanto misterios y rompiendo las estructuras a las personas le va a gustar mucho tu originalidad me encanta ser divino me encanta vamos a ver ahora que tenemos aquí que sale para ti en el día de hoy reina de bastos ser divino tenemos un rey de bastos un caballero de bastos aquí hay alguien aparece esta persona esto lo voy a tomar como persona es una persona que vendría a ser muy parecida a tu energía si una energía muy activa hasta puede decirse bastante le gusta a los cambios es una persona con mucho carisma es una persona que te seduce mucho te gusta mucho o le gustas mucho si aquí hay una reina de bastos vamos a probar vamos a ver qué nos dicen de esa reina de bastos hay una persona que aparece en tu lectura en primera instancia ruina y caída espadas el 10 de espadas miren cómo está hecho estar este 10 de espadas y está como una cara toda retorcida se acuerdan que hablamos de los malos pensamientos esos pensamientos que te retuarten que te dije así no sé si fue el comienzo bueno es como que esta persona porque ibas lento y vas como lento por esa tema de quizás tengas hubieras tenido miedo de no encontrar o de perderte en el camino es normal esta reina de bastos viene como aportarte ese concepto de decir el 10 terminó las ruinas terminó 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 las malas rachas terminaron las ruinas las caídas si te acuerdan que les que es como que es como que todo aquello estricto como aquellas religiones estrictas eso se va a la ruina eso es lo que se va a la ruina todos esos sistemas esas formas de pensamiento que te limitaban como ser divino tanto como ser masculino como ser femenino todas esas creencias de la luna eso va al finalizar se termina entonces claro obviamente que hay cuestiones que te puedes llevar inclusive contigo mismo te puedas dudar no la estrés de espada no es dudas entonces para eso que por momentos vas a vas a tener como como que no sabes quién eres así simple porque va a estar tan grande el cambio voy a tomar la de abajo príncipe de bastos están saliendo todos los bastos en la misma carta que arriba príncipe de bastos increíble si te digo que esto va a ser muy rápido digamos que este o una toma de decisión o algo en el trabajo o un mensaje que llega que tú completamente no lo conoces es nuevo para ti un mensaje laboral un contacto de alguien que te dice mira te voy a poner en tal lugar te interesa este cargo o por ejemplo es algo grande sí porque te trae abundancia y te trae te trae liderazgo es como un liderazgo muy divertido los bastos son son energías de fuego si los signos de fuego y los bastos tienen la cualidad de ser hiperactivos de no parar nunca de hay algo que no va a parar es como que tú no vas a parar en algo con respecto al romance guau es un camino nuevo que se te abre si eres soltero soltera si número 22 los caminos nuevos si eres soltero soltera o estás esperando a alguien que se manifieste bueno aquí sí o sí esta persona está saliendo de su caparazón de su problema de su ruina de su inestabilidad lo que sea esa lentitud que antes tenía y emprende camino hacia ti si tú ya tienes pareja y estás bien con esa pareja bueno esa pareja viene a proponerte muchas cosas puede proponerte algo tan simple como un viaje de fin de semana para disfrutar juntos o para mí va a ser algo mucho más profundo porque tengo la luna abajo tengo las vidas pasadas es algo muy grande no es pequeño si es un movimiento es un movimiento importante yo voy a preguntar qué siente esta reina de bastos por por el vínculo que siente sé que tiene mucha hiperactividad sé que es muy carismático rapidez y dale con la rapidez el 6 de bastos el éxito madre mía ser divino si tení si tenías alguna duda con alguien acá se va a dar muy rápido me da gracia porque tú vienes lento y esta persona que llega va rápido es como hay una contradicción si si el problema es que tú muchas veces vas a poner lo que te hablé antes y tu vocación tu misión tu propósito de vida para ti es muy importante entonces esta persona viene como muy rápido y tú aquí vas a ponerle como 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 reglas y como un stop va a tener que conquistarte desde otro lugar y desde otro lugar porque tú vienes con una mente de mí de muchos misterios y ser divino esta persona va a tener que compartir contigo esos misterios desánimo siete de espadas y vuelve a repetir la misma energía del tres de espadas y es como que te vas a desanimar y no te preocupes es normal porque probablemente esta persona no entienda lo que tú quieres hacer por lo por lo pronto no lo entiende no lo va a entender o hay alguien en tu familia que no entiende entonces es como que esta persona es un siete de espadas y esta persona y este siete para me rompe las las es una persona que probablemente no te vaya a ser tan sincero o sincera probablemente no te entiende pero como no te entiende no te quiere ofender y no porque está muy interesado interesada esta persona esconde lo que siente y tiene un cierta forma de desánimo ahí por eso es el tres de espadas clarifícame bien ten cuidado con hablar de más probablemente tengas que guardar un poco de la información si guárdate la información es un consejo que te doy guarda información de lo que haces cuando conozcas a esta persona y si ya lo tienes a tu lado comparte con esta persona hasta donde esta persona lo entienda o está capacitado para entender si porque no todas las personas están en un mismo nivel de conciencia esta persona es como que no te va a entender por lo pronto va a estar buscando información si buscando información va a estar interesado va a respetar mucho si porque el árbol habla de buscar contigo algo profundo de que enraíces y y de volar juntos en este caso pero te estoy dando ese consejo es un consejo nada más no va a ser nada grave si no es que a esta persona no no vas no le va a gustar como soy tú preséntate como eres siempre porque eres un ser abundante eres un maestro eres un príncipe de bastos tienes misterios en tu ser sabes tienes la conciencia despierta y probablemente esta persona todavía no lo tiene al nivel que tú lo tienes entonces hay como choca un poquito si choca pero no te va a pasar más que eso tú tienes que explicarle que la guía la guía está dentro de esta persona si esta persona tiene como como tanta admiración por ti sardivinón que no sabe si está a la par contigo yo quiero saber qué va a pasar con esto por favor con el siete espadas ok con el siete espadas qué resultados trae en el vínculo romántico en el vínculo romántico o en lo que te está resonando si reina de espadas observa que esta carta esta ilustración tiene como varias caras y yo ya te lo había dicho esta persona no te va a manifestar lo que realmente está sintiendo puede ser que se asuste un poco sardivina no te voy a mentir es un 5 es un cambio esta persona es como que va se va a asustar un poquito de lo que el poder que tienes o como manejas tu vida así o la seguridad que tienes y como que esta persona se va a asustar un poquito y va a ocultar lo que siente tú sencillamente sé quién eres de tal manera que no para no 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 escondas nunca lo que eres nunca jamás ni para agradar a nadie yo encontré esta preguntita sí que ustedes saben que a veces las tomo para ser diferente siempre cada lectura cómo puedo recuperar la confianza luego de una crisis y me salió aquí abajo una carta que dice la confianza entonces vamos a trabajar con esta energía cómo puedes tú recuperar confianza luego de una crisis porque acá en el tres de espadas hay crisis hay crisis no profundas no como para un divorcio una separación pero si hay crisis con tu persona especial o con tu vínculo o con alguien de tu familia así porque cuando tengo las vidas pasadas se refiere a todas aquellas energías de tu entorno que vienen a hacer este vínculo si es como un ADN vienen a a reformular o a resetear tu vida hay personas que llegan a tu vida pasan un tiempo simplemente vienen a darte como un tirón de orejas tú reaccionas y eso es como un trampolín para que tú tomes otras decisiones y son personas necesarias en la vida de uno acá hay una crisis lo veo lo vi si y más cuando salió la otra parte de la confianza y qué casualidad no existen las casualidades que la pregunta esta estaba de este lado las demás no sé dónde andan ellas aparecen cuando tienen que aparecer cómo puede mi ser divino recuperar la confianza luego de una crisis del tipo que sea así nos enamorado como disfruto la lectura contigo impresionante los amantes mira lo que es esto o sea bueno a ver qué trabajo el mazo caballero de bastos bueno la respuesta es muy clara así los enamorados habla de el signo de géminis y habla también de dos caminos te guardas del camino habla de crisis también y habla de indecisiones pero con la pregunta que yo hice habla de amor si los amantes es una energía de puro y amor entonces cómo recuperas la crisis con amor o sea más claro imposible de ser más claro no lo podía hacer con amor desde el amor que tú sientes y princesa de oro mire cómo está embarazada princesa de oro es aquella energía que gesta gesta en su vientre o en su energía una nueva relación una relación profunda qué bonito qué bonito para algunos literalmente es el embarazo las es la llegada de un de un niño de un de una nueva relación no necesariamente de un niño sí pero siempre la princesa de oro es casi como el árbol es todo aquello que perdura así rescata todo aquello que ustedes vivieron antes de las crisis que los hizo ser como son tiempos pasados y tiempos futuros qué bonito ser divino cómo puede recuperar la confianza luego de una crisis una energía más por favor y volvemos a otros oráculos está muy lindo está muy lindo 10 de espadas la opresión dejando de lado todo lo que te oprime si soltando todo aquello que te duele 10 de espadas es algo que realmente es como una cosa reiterativa que te surge siempre si es como habla de resentimientos y también habla de una herida profunda que cuando se toca sangra si su pura deja ese 10 de espada sana esas heridas para superar las crisis para que las crisis para que eso no salga más a flote para que no se haya más pase de factura no sé cómo decirlo para que no te haya más ese ese esa discusión con respecto a esos temas el 10 de espada es algo que tiene que finalizar tienes que cortar con todo este problema o lo cortas o se dejan porque con el 10 de espadas es mucha carga de mucha carga de muchos dolores anteriores para poder sobrevivir lo que te dice que para superar tienes que recuperar esa confianza que había entre ustedes el 3 de espadas habla de tradición así que es como recuperar la confianza y cómo se recupera la confianza desde el amor si desde desde el recuerdo de lo bonito a veces y otras veces no es posible y otras veces si no voy a hacer ok no voy a hacer una síntesis voy a tomar directamente el oráculo de las aquí me voy a concentrar un poquito más es el oráculo de de los mensajes del más allá si son mensajes de personas que ya no están en esta dimensión ya trascendieron ese fue mi trabajo por más de 10 años se los divino trabaje en muchas mesas espíritas del mundo mensaje por favor del más allá obviamente se arruinó que aquí te estoy generalizando si no estoy dando un mensaje de un espíritu en particular que no me tengo mucha confianza porque conozco mucho perdón bueno la persona que quiera que quiera dar el mensaje o tiene dificultad en hablar o tiene algo en la garganta o es muy viejita viejita y que no consigue mucho hablar me he convertido en uno de tus días dice yo siempre manifiesto físicamente lo que lo que del mundo espiritual cuando se acerca a alguien en el mundo espiritual yo manifiesto físicamente por eso es medio de ostensión medio de transporte o medio ostensiva por eso estoy sintiendo esa agonía en la garganta energía por favor y 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 no debes sentirte culpable de nada y 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 es muy bonito porque esta persona se está manifestando como alguien muy sabio que te está guiando para ser un espíritu sabio tiene que haber pasado por muchas experiencias y dice que si la pasó y 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 el mundo, yo vivía en un colegio, estudiaba en un colegio de monja, imagínense cuando yo veía a mi tío, mi historia está en los videos de conversando con una medio, ¿sí? Imagínense cómo hubiera sustituido con la edad que tengo hoy, que son más de 55 años y veo espíritu desde que tengo conciencia. Vuelve a repetir que se siente muy bien y muy feliz. Esta persona cree mucho en ti, dice que no abandones tus proyectos, que no te debes sentir para nada responsable de lo que le pasó, este plan de vida ya estaba hecho de antemano, se convierte en tu guía, puedes preguntarle las cosas, no le prendas velas, mira lo que te dice, que no le prendas velas solamente en lugares sagrados, solamente prendas velas en lugares sagrados. Te dice que está muy contento, que es contento, contenta, que tiene mucho amor donde se encuentra, que tiene mucho amor donde se encuentra, que es un lugar muy bonito. Se me mezclaron las cuestiones. Voy a sacar aquí una carta para cada energía, a ver si tengo tiempo, si tengo. Una carta por favor, clarifícame el mensaje. Debes cortar con esas lágrimas, me dicen. Bien. Wow, la abundancia y el estudio. Debes cortar con la culpabilidad. Si esto es corta, corta con lágrimas, corta con eso. Me siento que no puedo hablar mucho, o sea, totalmente estoy así. Con respecto al estudio o a las finanzas, me dicen que vas a tener dinero suficiente para cumplir o lo que estás pidiendo de dinero. Y con respecto a los libros, esta persona tiene ya mucha experiencia y dice que no dejes de estudiar o de leer, ok, libros en tu mesa de luz, libros que compraste y no los leíste, ok. Que estudies, me vuelvo a repetir, que estudies, que te adoctrines desde, wow, que no te pegues, que no te autocastigues, que estudies y que no te dejes dominar por... Y dale con esto, eh. Que no veas los obstáculos como algo tan negativo. Son cuestiones de aprendizaje. Tienes que aprender de ellos. No llore, me vuelvo a decir. Si llora, llora. Pero deja... Sí, dinero. Habla de que hay una cuestión económica que se te traba mucho, que está trabajando contigo, pero tiene que ver con tu actitud y tu frecuencia. Es lo que yo siempre les enseño, ¿sí? De mirar más los obstáculos que lo positivo. Tú tienes el oso. El oso es una abundancia abundante. Y vuelve a hablar de dinero, que son los peces. Ese es el mensaje que te deja, Sardivino. A mí me encantó. Espero que lo puedas haber disfrutado, ¿sí? Voy a cortar aquí porque me siento con la garganta bastante complicada. Bien. Déjame en comentarios a ver si resonó contigo. Si no resonó, por favor, entiende que son lecturas generales. Uf, qué dolor. Ahora sí, namasté.